Hola amigos, buenos días. Hoy es 12 de marzo y voy a ir a Walmart a comprar las últimas cositas que necesito para mi kit de emergencia. Ya les había mostrado en otro video cuáles son las cosas que yo me había comprado. Vamos a ir con mi esposo y también voy a aprovechar para enseñarles a ustedes cuál es la situación actual que se vive en Walmart. Porque he visto unos videos por ahí de que ven las aglomeraciones de personas. Ayer que terminé de hacer mi video, fuimos a Walmart y sí se pudo observar que habían bastantes vehículos afuera del estacionamiento de Walmart. La gente estaba comprando productos como Lysol, el desinfectante. Unos estaban diciendo de que no había desinfectante para manos, que habían ido a otros lugares y que las mascarillas las estaban racionando. Mi hermana trabaja en una farmacia y ella me dijo de que después del anuncio que hizo el presidente, habían colocado alcohol en gel y que en menos de una hora se les había terminado. Así que me dijo de que pues por el momento no sabe si para hoy iban a poner nuevamente ese producto. Pero que las mascarillas, bueno en esa farmacia, no sé en las demás, no quiero dar una información errónea. Que en esa farmacia solamente estaban vendiendo tres mascarillas por persona. Creo que dice que llegaban algunos clientes que querían llevarse una caja o venden unas bolsitas que el paquetito creo que trae 10. Entonces me imagino que las farmacias las han abierto y las están vendiendo por unidades. Vaya amigos, aquí así es como está la situación actual en este Walmart. Son como las 9 de la mañana, los dos lados, así. Todo esto estaba lleno de carros, de gente comprando ahí adentro. Y ahorita así está, miren, no hay muchas personas. El parqueo está como casi siempre pasa normalmente. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. No sé si será porque es en la mañana. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video